Mi amor es pobre, no a mi descarta ni dinero Viva por las calles el corazón tuyo No hay algo como un mismo ser Ábrame, por favor Ábreme En el corazón No ves que me va el silencio mientras estás No sé cómo pedirte de que no te vayas Si me has visto Se grita en el corazón Es porque a tu lado pasó Una gracia para vivir Y la mezcla como a vos Con su primer estudio Amarte a tiempo Y la gente que no te vayas La gente que no te vayas Siempre sentó ¡Ya siempre! Llegas en el corazón